Mueva la lava minu Mueva la lava minu Mueva la lava minu Enateeva minisundanga Filo u skuti uu Fumepoulela na wifi Aimeinikana McNabasuy Mueva la lava asemi ielilekwili Nerebuyanu, nero neyakashi indwaniyana Parenti endameyna, panwandi mamina king Iyumaka mingakashi, disini ngashawashi mupanayana Mere ni avano goteda, tanta tev gela hidu Nijia misha ayinwina Niseve ni mitela mini loya, mingalambi minanirikona Nere niyamaka wina Nivalalo, mungati wakuruvana wakumano Maragunala wavona, patachomilano Nere wapunga bukutaya, apukwani Niluele ni muziko nitikani Mangini ni maboliati, na majuda yewine Mingani chela kase, njela hiu Yogo mimuka makaya Mitangalaku, manichache luma ranga Kasi niluini, ni mageini Amini delu, mba anda wiza mashangu Lopo iwe madurobe na machikasi Aingibu iravona, kitabu yanavusiku Ngasika hizela ilo ima Nuteza mazamela mina Nutiunda vusiwana Nika wina za mivava Kasimila vaini Nkumani Madimoni ya misava Newesi zamu ya wamin Antakuma na gurulamu Nesmi nandu dijiridu Nditi fukuzela mime Nditiarivala mousiwa Ndila vasuza ima vako Ambi mounuru Mela labimpo Nidafamba irayizu Ndiwa na wati Nditiarufuji amba nuin Mi me hezo Malfoy es como разгubar Te debiño elroscopo Primero y bailes Mi maona ingwana, mi mabuya domina Mi maduma ringananga, mi macomana guto Indi isu, mi chimesa mi Ja mi chela kilini, mi tatela usiku ingwana Anitiginu, aniranza kumba miniranzu Nijangwe nafzelefe, Indi isu Nijangwe nafzelefe, Indi isu, mi chimesa mi Amitiginu, amitiginu Amitiginu Estrana, 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 Estrana Estrana, 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 Estrana Amitiginu, amitiginu Amitiginu, amitiginu Amitiginu, amitiginu Amitiginu, amitiginu Magido, amitiginu E Nijangwe nafzeleflute Gracias. Gracias. Gracias.